Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Joaquín Irigoyen, con el alma. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. No puedo evitarlo, tremendo, no más para mí. Gracias.